Amigos y señores de Escampe Perú, en estos momentos en el hemiciclo de la Municipalidad Provincial de Arquipa se viene realizando la presentación, ya que la Municipalidad está lanzando el concurso Ecomoda 2021, concurso de trajes reciclados, y que invita a la población a participar de esta importante actividad que se va a realizar el día 30 de octubre a partir de las 2 de la tarde en el Parque Selva Alegre. Veamos cómo se viene desarrollando esta actividad a estas horas de la mañana. Sigan a nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Youtube como Escampe Perú. Gracias. 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 Y esa ha sido la participación de la subgerenta de gestión ambiental quien ha dado justamente las bases indicando que justamente las inscripciones llenado de estas fichas de inscripción va a ser hasta el día viernes 15 de octubre y la actividad central el día 30 de octubre a partir de las 2 de la tarde en la posición que han realizado en estos momentos. Gracias. Continúa tomando la integrante de la subgerencia 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 de gestión ambiental. Gracias. 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 Muchas gracias a todos señores funcionarios que se encuentran en la mesa global. Un saludo especial a los señores periodistas. Gracias. 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 Y de esta manera se ha llevado a la parte final de esta conferencia de prensa. Amigos y señores de Escampe Perú, síganos en otras redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube. En breve estemos retornando con mayor información.